En esta información hay emergencias que se han atendido durante horas de la tarde en relación al río Cabón. De nuevo otra emergencia, una persona cae de un puente peatonal, empieza la búsqueda, pero en horas de la tarde-noche se suspende. Y esto también por la cantidad de agua que trasladaba a este río. Acá está, al momento, observe, cae exactamente en ese lugar y es arrastrado por el río Cabón. Estamos hablando de bomberos voluntarios de la 82 Compañía, reastrearon el río Cabón en búsqueda de esta persona que se resbaló del puente peatonal en esa tarde por el barrio Chamché. Pero por la lluvia se suspendió la búsqueda y en horas de la noche también, obviamente, era muy delicado seguir con las labores, por lo cual esta mañana se activarán de nuevo las labores de búsqueda y rescate. Esperando, por supuesto, con la esperanza de encontrarlo con vida en algún punto de este lugar. Vea de nuevo, pasa, se resbala y cae al río y este río lo arrastra prácticamente hasta la correntada más fuerte que la crecida del río, provocada por la lluvia de horas de la tarde ayer que generó también inundaciones en varios puntos. Vea, acá hasta el momento la persona pues iba trasladándose en este lugar, no hay medidas de seguridad en este puente peatonal y fue pues lamentablemente un resbalón inoportuno la que hace que la persona caiga al río y lamentablemente la fuerza de la correntada lo arrastra varios metros. Hasta el momento se desconoce su paradero. Gracias. 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 Gracias.